¿Ya viste las pastillas de nuestro presidente? No. Estas son, mira. AMLO de pino. No, 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 yo no miento, mamá. ¿Ves que yo no soy mentiroso, mija? No. ¿Ves? Mi mamá. ¿Qué río? ¿Tú crees? Pues me río de él, mija. Qué bonito se río mi mamá, mija. No, ¿por qué, mamá? Aquí son. Y luego ya estaban, vamos a tener el Banco Bienestar. Ya, por favor, de Dios. No, de AMLO. O sea, de AMLO también. No sé, dije, dijiste, pero sí. ¿No sabe quién es AMLO? ¿No sabe quién es AMLO? Manuel, Manuel. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya me contagiaste, mija. Pobrecito, mi mamá. Andrés Manuel López Obrador. Ah, ese es. Nuestro señor presidente, cabecita algón. Sampo, mi hijo otro. Perdón. Sí, nada más que no me va a hablar el museo porque lo... Ay, le están haciendo publicidad. López Obrador, ¿cántate paga? Sí, bueno. Es morena, ¿verdad? No lo juro. También. Yo siempre estoy hablando de la madre. ¿López Obrador? El presidente de aquí vale pura madre. Sí, aquí estamos en Casas Grandes, ¿eh? Para que no me van a pensar que el presidente de largo, no. No, en Casas Grandes. Pero me va a ir pa' mierda. ¿Por qué, mija? Pobrecito. Pobrecita, ¿para qué señor no juega limpiar y de curación allá? ¿A dónde, mija? Allá. Te va a ir a sumar, güey. ¿Yo? Ah, el presidente, ¿ah? ¿Qué iba a limpiar, mija? La limpia, el piche solo, nunca limpia. También, también, se acabó de... La hija de Joaquita, se sube una troca también. ¿Quién? Pues la hija de Joaquina, la hija se acabó una bolada. ¿Se sube una troca? Es que tiene marido. ¿Vale, mija? Están haciendo. Ah, están como las muchachas que van al gimnasio, nomás estacionando su carro y se suben a su carro. No, yo voy a la cima tú. No, yo voy a la cima tú, yo voy a la cima también, también está malo. De carne, sí. Bueno. No, también está malo, mi mamá también está malo.